Música Así que no se puede enseñar a la vida. A esa parte le daba una forma y no podía ser la vida. No, no podía ser la vida. No podía ser la vida. Así que si no podía ser la vida. El niño lo hizo. ¿Adiós, el niño se va a dar? ¿Nos hay que estar en la vida? Sí, todo el niño se va a ir. Ahora, el niño se va a ir a Aracir. Ahora, el niño se va a ir a la tierra. Ahora, el niño se va a ir a la tierra. No, hay, hay que ser. Con él, hay que ser. Es decir, no hay que ser. Aún me preguntó, ¿cómo está? Lo que ha 온 el camino. ¿Nos habéis dichos pensados a todos? Nada a todos los… En la primera vez, tóquí un avance por la cuja del rio. Los matras son. ¿Cómo nos preguntan a ti? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.